En este capítulo vamos a ver cómo guardar datos en un fichero interno en Android y bueno, vamos a crear un fichero de texto, lo vamos a salvar y luego también vamos a poder leer ese fichero. Bueno, para ello lo primero, como siempre, es editar nuestro ActivityMain.xml y bueno, tengo un LinearLayout y lo que le voy a añadir es un EditTest para poder escribir el texto que queremos salvar en nuestro fichero de texto y luego dos botones que nos van a permitir tanto la opción de salvar el fichero como de leer el fichero. Dicho esto, nos podemos ir ya a nuestro MainActivity y bueno, las variables que vamos a utilizar en este caso pues será tanto nuestro EditTest como los dos botones como el nombre del fichero, ¿vale? PublishStatusFinal que nos va a dar el nombre del fichero. Y una vez dicho esto, pues nos vamos a crear el método SetUpView que nos va a permitir hacer el setup de la vista, en este caso private void setup view y nada, simplemente vamos a instanciar nuestro EditTest y botones y hacer el método SetOnClickListener. Bien, aquí estanciamos el EditTest, el botón, hacemos un SetOnClickListener y cuando pulsamos el botón salvar, pues vamos a llamar a nuestro método salvar fichero así que es el primero que vamos a crear, para ello justo aquí private void set fichero y aquí string texto a salvar que vamos a coger este de nuestro EditTestFile .gettest.toString y luego para salvar pues necesitamos un file outputString lo vamos a dejar a null al principio y ahora veremos cómo funciona bueno, file outputString es la clase que nos permite escribir un fichero como un flujo de bytes, ¿vale? es importante saber que lo que nos permite es escribir como flujo de bytes porque vamos a tener que hacer esa conversión de bytes de string a bytes, ¿vale? así que file outputString es igual a openFileOut output, aquí lo que hacemos es abrir el fichero y si no existe lo creamos, ¿vale? le pasamos como primero el filename que es nuestra variable de aquí que es texto.txt recordad que lo estamos guardando en formato texto y el segundo parámetro es el modo que queremos que tenga ese fichero nos referimos a modo privado es decir, que solo nuestra aplicación tenga acceso a él tanto para lectura como para escritura o podéis ponerlo en modo público para que una aplicación de terceros pues pudiera acceder a ese fichero y obtener los datos pero bueno, por lo general se suele utilizar el modo privado que solo nuestra aplicación puede acceder a él como vemos nos aparece en rojo debido a que esto podría lanzar una excepción podría no crearse el fichero si el fichero ya está creado podría estar corrupto o podría no encontrarse en la dirección que le hemos dado así que esto podría dar lugar a algún tipo de excepción y la vamos a cachear y bueno, aquí si queréis poner algún mensaje como no os ha podido salvar, etcétera lo podéis hacer bien, vamos a continuar ahora el file output string.write esto es lo que nos permite escribir en el fichero como vemos, bastante sencillo y texto a salvar pero esto está en string y hemos dicho que al final el formato en el que se guarda es en byte así que hay que hacer la conversión por suerte los strings nos permiten convertir a byte directamente y ya lo tenemos directo para salvar así que ahora simplemente vamos a hacer un log para poder ver nuestro dato salvado tag1 fichero salvado en la ruta más getfile.write aquí más la barra del 7 más file.write y luego veremos exactamente donde se nos guarda nuestro ficherito con nuestros datos bien aquí podéis hacer el mensaje que queráis lo podemos imprimir y bueno por último finally que esta se va a ejecutar siempre aquí simplemente es importante vale que cuando utilizas el file output string pues lo cierres para evitar que se te quede pues bueno esas variables ahí nunca dejarlas cerradas y porque también hay que salvarlo vale en este caso try porque puede lanzar una excepción simplemente file output string punto close aquí ya tenemos la operación de salvado y cerrado y catch en este caso exception punto print bien pues ya hemos hecho hemos realizado como salvar y vamos a crearnos el método private void react file aunque no vamos a tener nada bueno si lo vamos a crear y ya luego ejecutamos nuestra aplicación de los dos modos bien igual que aquí necesitábamos un output string file ahora necesitamos el de input vale esta es salida necesitamos el de entrada es file input string igual lo dejamos primero a null y también vamos a meterlo en un try vale porque el siguiente código pues también puede lanzar excepción y bueno file input string es la clase que nos permite leer un fichero como flujo de bytes vale es al contrario que la otra la otra era de escritura pues esto igual que aquí lo abriamos lo abriamos como output es decir de escritura aquí lo abrimos como input de lectura y aquí hay que indicarle el file name no hay que indicarle el modo privado porque eso ya es cuando se crea y a continuación pues bueno necesitamos un input string reader que es el puente de flujos entre bytes y caracteres así que ahora debemos pasar input string reader new input string reader le pasamos el file input string vamos a poner el catch vale a continuación con buffered reader nos permite leer los datos en caracteres pues entonces aquí buffered reader buffered reader es igual a new buffered reader input string reader una vez que tenemos esto nos vamos a crear tanto un string para leer línea porque lo que hacemos lo que nos permite el buffer reader con su método redline es leer de línea en línea es decir imagínate que tienes 20 líneas en tu documento de texto pues solo leerías una con lo cual vamos a tener que hacer un bucle guay para poder leer esas 20 líneas así que nos vamos a crear un string línea de texto que va a guardar solo una línea de texto y un string builder vale que nos permite ir guardando todas esas líneas de texto acumulativas en este caso string builder es igual a new string builder una vez tenemos ya la clase línea de texto el objeto línea de texto y string builder ya podemos empezar a hacer nuestro while e ir leyendo línea a línea entonces lo primero que decimos línea texto es igual a buffered reader punto redline bien esto lo que hace vale esto no es un igual igual de que estás comparando si dos cosas es iguales no esto es un igual de líneas de esto déjame el valor de buffered reader redline o sea que lee la línea y la deja en línea de texto y ahora esto bueno esto lo podríamos haber hecho en una línea superior de código pero aquí queda también bastante claro y esto lo que le debemos decir es si es distinto de null es decir mientras sea distinto de null déjame en línea de texto la nueva línea que hemos leído cuando sea null quiera decir que es la última línea de texto y por lo tanto se ha de salir del bucle igual y por cada línea que leemos en nuestra string builder lo que le hacemos es ap es decir que es ir añadiendole línea a línea entonces aquí le vamos poniendo línea de texto y también por cada línea le metemos un barra n es decir un salto de línea para que nos quede igual cuando lo vayamos a mostrar en pantalla que es el carácter especial es barra n y esto nos indica un salto de línea bien ahora ya lo que podemos hacer es mostrarlo podríamos tener un test view pero bueno yo lo voy a mostrar en el en el file en el edit test file y aquí simplemente nuestro string builder y ya está vale así que ya lo podemos utilizar perfectamente y bueno olvidar que es importante el finally vale para hacer el cerrar así que aquí vamos a hacer igual que hemos hecho arriba simplemente el file input string sea distinto de null pues si es distinto de null untry y file input string punto close siempre hay que cerrar y vamos a hacer el catch fuera ya está ya como vemos hemos hecho nuestro programa de una manera bastante sencillita y lo vamos a ejecutar bueno te recuerdo que si te está gustando que te suscribas al canal y nos vemos en más capítulos bien vamos a esperar a que acabe el proceso de nuestro grado de trabajar y hacemos una prueba de nuestra aplicación que nos permite tanto guardar un fichero como leer ese fichero y también vamos a ver a través de el device file explorer que tenéis aquí si queréis lo podéis ir abriendo y aquí vamos a ir poder ver donde se nos está guardando nuestro fichero de texto y también verlo dentro de la carpeta bien ya lo tenemos voy a guardar bueno el autotexto mi primer fichero le damos a save y vale aquí vamos a poner el log cat porque cuando hemos hecho aquí debug tag 1 vale aquí es importante aquí es donde vemos donde nos ha dejado el fichero vale data así que buscamos la carpeta data user o o cero bueno ahí es todos tenemos que buscar el con android punto ficherito este es el nombre de tu paquete que lo puedes encontrar aquí vale con punto ficherito este de aquí y bueno seguimos es files y texto esto darle a open y aquí tenemos que nos ha guardado pues mi primer fichero vale y si buscas esto dentro de tu ordenador pues también lo vas a encontrar y bueno por último lo que nos queda pues sería la operación de lectura dentro de nuestra aplicación de que hemos leído de que hemos leído ese fichero bueno para ello vamos a borrarlo y lo que nos debe aparecer cuando demos al botón lectura pues es los datos y vemos que nos aparece vale mi primer fichero y además normalmente el salto de línea eso pues bueno deberíamos chequear si era la última línea y meterlo o no bien como hemos visto guardar datos en un fichero es bastante sencillo bastante útil cuando quieres dejar pues algún tipo de de información importante que te pueda ser interesante pues guardarlo en un fichero bien para acabar bueno te recuerdo que tengo algunos cursos en Udemy como este curso de RunAndroid te dejo un cupón abajo de este vídeo y si te gusta pues te puedes inscribir y aprender esta nueva forma de hacer bases de datos en Android en Android